¿Puede el COVID-19 ofrecer una ventana de oportunidad para reiniciar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN? André Gómez Suárez y Wen Burnett, fundadores de Red UK, inauguran una nueva sección de nuestra página web, Red Analysis. Allí se discuten mediante una serie de comentarios las últimas novedades en torno al desarrollo de la construcción de paz en Colombia. Wen y André analizan dos importantes eventos. En primer lugar, el cese al fuego enunciado por el ELN durante el mes de abril y en segundo lugar, el nombramiento de los excomandantes del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres, como promotores de paz por parte del gobierno Duque. ¿Son estos eventos coincidenciales o son el punto de partida para nuevas negociaciones de paz entre ambas partes? En nuestro análisis lo encontrarán.